Mucha gente me critica por mi manera de ser Pero no doy gusto a nadie, sigo con mi proceder Que les importa mi vida, lo digo sin ofender Por mi modo de vestir y también por mis modales Dicen que soy un fantoche, pero que puede importarles Vivo mi vida a mi modo y les aseguro gusto no he de darles Me gusta mucho vestir vaquero, de botas y de sombrero Me gusta usarlo siempre de lado y voy sin temor por doquiera que ando A mi me gusta tomar tranquilo, siempre ha de ser con buenos amigos Las hembras bellas siempre me han gustado Pero a ninguna yo le he rogado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!